¡Hola Michi! ¡Hasta todo el tiempo que no te veo! Che, no sabemos si no se rompió la masa, man Sí ¿Qué más? Del... del... del peda ¡Ah! Del peda... Yo sé si el chico No, está feo Y te traje algo para vos, por y Ah, ¿este clavate para mí? Claro Ay, gracias, man, está feo ¿Se fineta? ¿Se fineta? No, 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 no. Gracias, gordos Ré lindo regalo, moro Ré lindo regalo Gracias, man, sí ¿Qué hace? No, che, creo que cuando tomó en Córdoba, estaba ahí en casa, bolos, y... No, 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 no. Este amanecer ya no será una noche Habrá que meter la carta en los sobres Para que el pueblo se entere lo que ocurre Futura Victoria ya quitó su vida Antes de caer en manos policíacas Y vos a qué le tenés miedo ahora Ahora Hay un fusilado que nunca se ha ido Vive en la memoria del pueblo argentino Esta es mi carne, ni perdón, ni olvido Música 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 Hasta encontrar otro alma extraña y hacerla girar Música 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 Te pido por favor que dejes de actuar Música No te mantengas neutra ante tanta tempestad Música Piso las hojas, ya no hacen ruido Música Música Cuanto más esperaré Música 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 Nuestras caras dan de lleno contra el nuevo sol Subtitulado por Jnkoil 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 Ah, ok, ok. ¿Puedes seguir algo del arranco? Si, si, si. No, esta buenísimo porque este no toma tanto el bajo y aquel esta tomando el bajo y la bata plena. Ah, no escucha que la feo. No, no, no. Acordemos no de sincronizar, chicas. Por lo menos el bajo y la bata. Uy, loco, firma muy bien. La viola ahí se escucha re bien y la voz también. Yo creo que la suma. Listo, listo. A ver, acerco. No, no, no. Ina, se escucha muy feo. Ah, la bata. ¿Viste? Si, bueno. Porque se escucha tan bien. Lo escucha muy bien. Lo grave, tan feo. Boludo, la bata y el bajo lo tomo a plena.